Historias paranormales e inexplicables Paranormal Anne Fritz cuenta Yo siempre cierro la puerta con candado para que mi sobrinita de dos años no entre a mi habitación y ella una vez empezó a tocar la puerta cuando ella de la nada grita que le abra la puerta a la niña me congele Gracie Zoe cuenta Mi hijo siempre me decía que me quedaría sola porque él tenía que volver con Dios pero que no estuviera triste que él siempre me protegería pero que después me mandaría otro bebé he perdido dos bebés Ara Díaz cuenta El 28 de enero mi hijo mayor tiene tres años me dijo que su abuelita Eva acababa de llegar su abuelita falleció en julio y el 28 de enero era su cumpleaños Clau González cuenta no es mi hija pero sí me dijo que no quería entrar a mi casa porque le daba miedo y veía un lugar específico haciéndome las señas que le hacía lo que veía solo fueron un par de días que lo mencionó y le dije que lo iba a sacar que me dijera dónde estaba porque le iba a pegar hice la finta que lo sacaba a golpes y pues sí me causó un poco de inquietud pero decidí no enfocarme en eso y con los días mi sobrina también se olvidó de lo que vio Mónica Vadillo cuenta mi hija más grande cuando tenía un año siempre mencionaba sobre una amiga llamada Juliana eso no es lo extraño mi mamá en esa casa veía a una niña por las noches mi hermana incluso vio a una niña jugando con un teléfono de mi hija de mi hija por lo que le digo Lord de mi hija Gracias.